Acabamos de enterarnos de una de las grandes noticias, de las más esperadas por el Gobierno Nacional. La renuncia de la Procuradora Alejandra Gils Carbó. Finalmente se concretó el sueño del Gobierno de prescindir definitivamente de una persona que sabemos tiene una vinculación ideológica y una afinidad política con el Gobierno que se fue y siendo jefa de los fiscales esto no era una buena noticia. Se buscaron las mil maneras, hubo un reciente fallo judicial incluso que habilitaba al Poder Ejecutivo para prescindir de los servicios de la Procuradora por decreto, el Gobierno no lo quiso implementar, no lo iba a hacer, se seguía buscando la forma de concretar este viejo anhelo desde que asumió el Presidente Mauricio Macri en la máxima magistratura del país y finalmente decisión de la propia Procuradora General de la Nación de presentar su renuncia en una carta dirigida al Presidente Macri, luego se reunió con el Ministro de Justicia Germán Garabano para confirmarle en la noticia que a partir del 31 de diciembre de este año dejará su cargo como Procuradora. Bueno, faltan un par de meses, ya las cadenas sueltas para el Gobierno con la posibilidad de nombrar a un nuevo jefe de los fiscales. El tema es saber quién, hoy estaba hablando con el doctor Alejandro Fargozzi con quien siempre consultamos estos temas jurídicos y me decía no pensemos en un dirigente político de oposición, no pensemos en un hombre comprometido políticamente. El jefe de los fiscales tiene que ser una persona que sea lo más independiente posible. Todos tenemos ideas políticas, cualquier abogado, juez, lo que sea, va a tener una idea política. Pero de todos modos, que esa idea política no se haya manifestado públicamente o no haya asumido históricamente un compromiso con determinado partido político. Y de esos hay cientos de profesionales que pueden ocupar ese cargo que no tienen un compromiso político con nadie. Por eso que no va a costar tanto buscarlo, me decía Fargozzi. Y porque yo le preguntaba por la posibilidad de que Margarita Stolbizer, por ejemplo, fuera la jefa de los fiscales teniendo en cuenta todo lo que ha trabajado contra la corrupción, contra los hechos de corrupción del gobierno anterior, pero según la opinión de nuestro experto en la materia, ¿por qué elegir a una persona que tiene una pertenencia política? ¿Podría Margarita Stolbizer ir contra Sergio Massa o contra algún otro integrante de su partido que hubiera cometido una irregularidad? Cuesta pensarlo. Por eso, mejor perfil profesional y con el menor compromiso político público en su historial. Ese sería el perfil ideal para el nuevo Procurador General de la Nación, si, como creemos, como creemos de este gobierno de Mauricio Macri, lo que se pretende es tener a alguien absolutamente independiente en ese cargo de Procurador. Así que, bueno, una de las noticias esperadas por el gobierno y que finalmente se concretó esta mañana, aunque con fecha 31 de diciembre.